... Si acá no hay elecciones libres, nosotros nos vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes engruesen los guerrilleros. Porque acá ya la alternativa es límite. Polémico y frontal, Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe no tenía pinta de sacerdote, como señalaban aquellos que lo querían lejos de la iglesia. Y en realidad por su aspecto seguía apareciendo el niño bien que fue, hasta que abrazó a Dios, al peronismo y a los humildes. Pero por sus palabras, de fuerte impacto político, era más que nunca el cura villero. Si el tipo se tiró un pedo y todos hicieron eso. En la medida en que a mí me oprime, yo tengo el deber de luchar, no contra él, sino por mi liberación. Hijo de Adolfo Mujica, ex canciller del presidente Frondizi, el padre Carlos era en 1955, como todos los de su clase social, un vehemente antiperonista. Con ellos marchó en la procesión de Corpus Christi y después festejó la caída de Perón. Pero a partir de su misión en los conventillos, en donde por primera vez tuvo contacto con la pobreza, aprendió del duelo popular que había otra versión de la historia. Bueno, la principal finalidad es aglutinarse en el movimiento que expresa al pueblo argentino, al pueblo trabajador, fundamentalmente que es el movimiento peronista. Ya que precisamente dentro del movimiento peronista, la clase trabajadora es la columna vertebral. En 1967, viajó a Bolivia para reclamar el cuerpo del Che Guevara. En marzo de 1968, visitó a Perón en Madrid. Luego fue testigo del mayo francés y fanático de Racing, en octubre alentó a su equipo en Escocia en la primera final por la Copa Intercontinental contra el Celtic. Antes de volver al país, viajó a Cuba en secreto con pasaporte falso y todo. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las seis personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Cuestionado por justificar la violencia, la muerte de los montoneros Fernando Abal Medina y Gustavo Ramos, durante un enfrentamiento el 7 de septiembre de 1970, lo golpeó duramente, ya que él había sido asesor espiritual de ellos y de Mario Firmenich en el Nacional Buenos Aires. Públicamente quiero pedir perdón, porque me siento en buena parte responsable de esta ola de violencia que hoy hay en nuestra patria, por mis cobardías, por mi indiferencia, por mi falta de compromiso. Por esta homilía, Mujica estuvo preso una semana. Apenas volvió a la capilla Cristo Obrero, recibió amenazas y en julio del 71 le pusieron una bomba en la casa familiar de la calle Geli Lloves. En noviembre de 1972, Mujica viajó en el avión charter que fue a buscar a Perón. El padre, que había rechazado ser candidato a diputado, aceptó asesorar al Ministerio de Bienestar Social, pero renunció enseguida por sus graves diferencias con el ministro López Rega. Y a pedido de los compañeros villeros, renuncio a las funciones de asesor de este ministerio y reafirmo mi adhesión al proceso de reconstrucción nacional. Se enfrentó a quienes seguían apostando a la violencia en democracia. Amenazado por la AAA y distanciado de montoneros, celebró su última misa el sábado 11 de mayo de 1974. Eran las 8 y cuarto de la noche y afuera, en la vereda de la parroquia San Francisco Solano en Mataderos, lo esperaba su asesino. Fueron cinco ráfagas de ametralladora y un tiro de gracia por la espalda. Carlos Mujica murió en el hospital Salaberry. Tanto los montoneros como la AAA se desvincularon del atentado, aunque los dos tenían motivos. Rodolfo Almirón, custodio de Isabelita y jefe de la AAA, señalado por testigos como el asesino, fue detenido en España en diciembre de 2006 y extraditado a la Argentina. Amparado en su salud, nunca declaró. Finalmente murió el 11 de junio de 2009. 15 años antes, cuando se cumplieron 20 años del crimen, en una marcha volvieron a encontrarse Firmenich y Marta Mujica. La hermana del padre Carlos echó al ex jefe montonero, responsabilizándolo ya sea por acción o por omisión. Le voy a pedir que se retire porque nos está ofendiendo con su presencia. No, vea señora. Usted es un hombre que hizo mucho daño en el país. Le pido por favor que se retire. Usted es la hermana de Carlos, yo soy discípulo de Carlos. Sí, no, no, discípulo no. Si yo era discípulo hubiera sido otra su historia. No, no.